Soy Sara Calvo, vengo de Iruña, llego aquí a este proyecto desde Iruña, soy periodista y luego a la vez de forma paralela también, pues tengo una trayectoria en la literatura, sobre todo en la poesía, a través de la publicación de poemarios propios, Los cuerpos delante y a cero grados, con Maire del Sol, y luego también con un grupo, La Maramar, que nos dedicamos a la poesía escénica y la música, con la que hemos publicado este año Calvo. Pues llego al laboratorio cultural de CEAR desde la poesía escénica, y bueno, con mi dupla, con Farra, vamos a trabajar un espectáculo también de poesía escénica, en torno también a un proceso de encuentro y de reconocimiento. Participaré en el laboratorio cultural de CEAR, es para mí una oportunidad de aprendizaje totalmente, también es una oportunidad de encontrarme, de reconocerme y de reconocer a mi dupla, a Farra, a la que estoy muy agradecida de este proceso en el que vamos a trabajar y a construir juntas, y yo creo que también es aprender a mirar, a mirar de otra manera, a mirar de una forma distinta y seguro que mejor.